El día de hoy nos movilizamos frente al contrato de un acto violento y feminicida que nos quitó la vida de una compañera. Yopal no guardará silencio frente a estos casos porque culturalmente es una ciudad machista, misógino y patriarcal. Nosotros venimos a movilizarnos alzando nuestra voz para decir que rechazamos totalmente estos actos que nos tienen con miedo, que no nos dejan salir tranquilas a la calle, que cada día nos quitan la vida de una compañera. No tendrán la comodidad de nuestro silencio y no nos quedaremos calladas. Y nuestra voz resonará por siempre porque nuestras compañeras viven en cada una de nosotras. ¡Por nuestras muestras ni un minuto de vilencio! ¡Toda una vida de combate!